¿Quién ganaría en una pelea? ¿Peacemaker o Capitán América? Enfrentamiento de símbolos, por un lado tenemos al Capitán América, símbolo de la libertad y la justicia, por el otro tenemos a Peacemaker, símbolo de la paz, pero aunque ambos personajes busquen un objetivo similar, tienen métodos bastante distintos, por lo que si se conocieran tendrían sus roces, por sus métodos tan diferentes para llevar la justicia, además son excelentes peleadores cuerpo a cuerpo y están bien entrenados, sin duda una pelea épica. Peacemaker siempre tiene como objetivo priorizar la paz, sin importar cuántas personas mueran en el camino, aunque en la serie vemos que ya no quiere matar por matar, pero aún así no tiene límites morales, por lo que en un combate no dudaría ni un minuto en dispararle al Cap, ya sea para matarlo o neutralizarlo, una ventaja adicional que tiene el Peacemaker del DCU es que tiene cascos multiusos, como el cohete humano o el sónico. Capitán América siempre peleará por lo que es justo y la libertad, evitando siempre llegar a los extremos, aunque si requiere llegar a esos extremos, el Cap lo aceptaría. Ahora, es obvio que en fuerza, estrategia y experiencia, Capitán América supera a Peacemaker, su desventaja es que no está tan armado como su rival, pero su escudo basta y sobra para dar una buena pelea, por lo que el Cap pisa fuerte en este versus. Así que sí, a pesar de que esto podría parecer un enfrentamiento igualado, no lo es, Peacemaker tiene muy pocas oportunidades frente al Cap, con todo y que tiene sus cascos multiusos, ya que Steve tiene el escudo de Vibranium, el cual es bastante resistente, además puede absorber ondas de choque, por lo que el casco sónico no se pide de mucho, así que yo le daría 8 de 10 combates al Capitán América, ya que no tener límites morales sería la gran ventaja de Peacemaker en este enfrentamiento. ¿Qué opinas? ¡Bye!